Y seguimos siempre con voz y alegría Los seguidores de Jesús Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y mi ser Aleluya, gloria a Dios es como un río, agua viva, río, agua viva, río de agua viva en mi ser Ama a tu hermano, alaba a tu Señor, ama a tu hermano, alaba a tu Señor Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y mi ser Aleluya, gloria a Dios es como un río, agua viva, río, agua viva, río de agua viva en mi ser Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y mi ser Aleluya, gloria a Dios es como un río, agua viva, río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser Con alegría, alaba a tu Señor, con alegría, alaba a tu Señor Con alegría, alaba a tu Señor, con alegría, alaba a tu Señor Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y mi ser Aleluya, gloria a Dios es como un río, río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser Cantaré con gozo la presencia de Jesús, me da mucha alegría ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!